¿Qué pasa con el 20 de diciembre? La verdad que las veces que le dimos golpear la puerta nos anda a bola, que parece que no, pero para nosotros es importante porque no es fácil a veces ir, que sabemos que como vamos nosotros va un montón de gente por esto, por aquello, por lo otro, y nos fuimos y enseguida se solucionó, había justo un evento de mountain bike, que también tuvieron que meter entre el mountain bike nosotros y después algo que había en la plaza, y nos metieron ahí sin problema, esa gestión bien hecha por esta gente con la disposición de querer hacerla, para nosotros estuvo bárbaro, que reconozcan que Eso lo que queremos hacer es nada, saber que vean que estamos acá y que año a año vamos a ir proponiendo cosas nuevas, como fue esta vez cortar el centro, fue la otra vez cortar el centro vuelta, algunas más se va a cortar, y nada, bien contentos, contentos Y ahora que haga el Raval, tratar de tocar lo más posible, ¿no? Como ustedes decían, ¿han tenido alguna presentación también? Recuerdo que por la Fundación Pérez y Cremini también estoy bien Sí, algún beneficio siempre hay para fogear un poco a la gente, sino, como te decía, ahora arrancamos con dos ensayos, ¿viste? Porque está, son ocho semanas, se te viene, y la idea de cerrar el 20 es un poco para afinar sobre el grupo, ¿viste? Tener por lo menos cuatro, cinco, seis ensayos, con el grupo ya cerrado, sabés que no tenés nadie que te va a entrar después, para trabajar alguna regla, algún corte, ¿viste? O lo que fuera Pero bien, bien, estamos bien, estamos bien, los ensayos se ponen buenos, ¿viste? No acompañó mucho la primavera, ¿viste? Que no estuvo muy grande, el domingo estaba fresco, entonces, está, un poco complicó ahí Pero nada, ahora bien, bien encaminado, con ganas de tocar y de salir Tenemos un beneficio, que es de la escuela 77, creo que si no me equivoco, es la que está ante la cancha estrella, nos llamaron, si podemos ir a un beneficio, vamos a ir Y sí, como vos decís, beneficio que haya, la gente nos llama, siempre vamos, no es algo para andar comentando porque queda feo, pero todo lo que es beneficio lo pagamos nosotros Todo el gasto corre por cuenta la gente de Bacongo, de nuestro bolsillo, ¿no? De la comparsa, del bolsillo nuestro, y vamos, la gente que nos invita, siempre vamos Así que siempre vas mechando, alguna cosa, otra, también tenemos justo integrantes de la comparsa que cursaron todos los años en esa escuela Y agradecido que nos hayan llamado nosotros, muy agradecido con la gente que se acuerda de Bacongo, que somos una comparsa nueva Y por lo general cuando asocia una comparsa, una asocia la comparsa que ya estaba Y no, y ahora nos venimos dando cuenta que no, hablan de comparsa y un montón de gente lo primero que piensa es Bacongo Y para nosotros es un orgullo, poder sacar una comparsa que era la idea que nosotros, no te digo caso En mi caso, por ejemplo, no era un sueño armar una comparsa, era un proyecto, un objetivo, el más que se nos dio Se armó, se viene armando cada vez más, y recontento de la manera que trabajábamos A veces nosotros hablamos con los gurises, la gestión que nosotros hacemos entre nosotros Parece que se fueron una comparsa de muchos años, no llevamos un año Y hemos hecho una gestión en todo, en todo sentido, desde lo que es la propaganda, moverse Las telas, la ropa, modistas, todo lo otro Como de gente que, somos gente que nos conocemos, pero no somos amigos entre todos Tenemos mi taxi, el tato, yo y hay un par de amigos más que tenemos, pero no somos amigos entre todos Y nos movemos como si fuéramos amigos ¡Suscríbete al canal!